Hola vecinos de San Pedro Ayampú, mi nombre es Omar Sandoval y como siempre traiéndoles las noticias más importantes de lo que pasa en el municipio. En esta ocasión traiéndoles lo que es el fuente de la leyenda que separa de la entrada de la iglesia hacia lo que es la salida principal de los buses rojos. Ahí tienen el problema principalmente que se tapa el paso de agua del drenaje y este pues como consecuencia rebasa el nivel del puente y pone en peligro la vida de las personas. Lamentablemente es un problema un poco difícil de controlar porque la misma basura que generan las comunidades de San Luis, Lomas de San José 1 y Lode Reyes vienen a parar acá y en esa entrada se tapa. El nivel del agua llega tan alto que en una ocasión ya se llevó hace un año un carro. El carro lo fueron a encontrar hasta medio kilómetro después. Como podemos ver en las plantas, se ve el nivel del agua, que prácticamente es de un metro, un metro arriba de lo que es el nivel del puente. Entonces a las personas se les hace muy difícil controlar exactamente por dónde movilizarse y pues la corriente. Recuerden ustedes que 40 centímetros de corriente de agua son suficientes para mover un vehículo. Entonces eso significa que un metro de agua puede muy bien arrastrar no solo un vehículo, sino con mucha facilidad a una persona. Miguel Ángel Lima Morales Don Miguel Ángel, cuénteme ¿Qué piensa usted? ¿Que se tapa ese puente? Exactamente, se tapa porque realmente no hay servicio, no hay quien lo componga o algo así, es por falta de fondos o quien se, asunto del alcalde o algo así, o la comunidad ¿Ha sabido usted de personas que tengan en peligro su vida por ese puente? Correcto, sí, porque ha llegado al agua hasta allá, va para aquí todos los rojos, por acá a ver, y ha pasado aquí y se llevó un carro, la vez pasada se llevó un carro aquí y los va a parar hasta abajo ¿De los rojos se refiere a, por ejemplo, donde está el alto, donde empieza la pila o qué? Exactamente, por ahí así, por la pila, por ahí mire O sea que nomás hondo de eso, pondría siendo casi un metro y medio Exactamente, y se llevó un carro, si ese se llevó un Jeep para abajo Y prueba de eso es que esas plantas que están ahí con basura, es arrastrado también del río Correcto, sí ¿A qué se dedica usted? Yo soy piloto Juan Carlos, contame, Juan Carlos, ¿a qué te dedicas? A comercio ¿Qué pensás de que se tape el río este y ponga en peligro a las personas? Por la basura, digo yo ¿Qué pensás de eso? ¿Es bueno o es malo? Es malo porque es agua negra Muy bien, gracias, oís ¿Qué pensás de que se tape el río este y ponga en peligro a las personas?